¿Por qué? ¿Por qué sancionaron a Postobón y particularmente a los jugos HIT por publicidad engañosa, Paola? Pues mire, Juan Pablo, la superintendencia recaudó diferente material probatorio y encontró que en la publicidad de Jugos HIT, que hace parte de la compañía Postobón, también se establecían varias proclamas que podían estar destinadas a incentivar de manera engañosa el consumo de dichas de esta bebida en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué tipo de proclamas o frases estaban en estos comerciales? Por ejemplo, elige HIT la fruta de verdad, lo mejor para la lonchera de tus hijos, HIT me hace más fuerte, HIT contiene dos veces más fruta que otros productos del mismo sabor. Mejor dicho, frases que para Red Papás, que fue la gremio, la asociación que denunció esta publicidad, pues incentivaba de manera engañosa consumir estos productos en los niños. Pero escuchemos mejor los comerciales que fueron motivo de esta sanción por parte de la superintendencia de Industria y Comercio. Vea, Juan Pablo, en este comercial específicamente aparecen unas personas como reunidas en una mesa sirviéndose el HIT, pero lo que dice el comercial, lo que muestra es como devolviendo en el tiempo de dónde viene el jugo HIT y pareciera que viniera directamente de la fruta, así como que recogieron la fruta. Una botella estalla y se convierte en mora o la otra o sale el HIT, se devuelve a la botella y luego se convierte en mango y nace el árbol de mango y uno ve cómo el árbol de mango surge entre la tierra. Entonces, es como si usted hubiera cogido el mango, lo baja del árbol y lo pasa de una vez a la botella de HIT. Y no, esto tiene un montón de procesos y de cosas que no es preciso, no es real decir por parte de la empresa o mostrar, pretender, evidenciar que viene directamente de la fruta. El siguiente comercial es el siguiente. A ver. Es el siguiente. Bueno, en este caso, ¿cuál es el problema de esto? HIT me hace más fuerte y eso le encanta a mi mamá, entonces digamos que no está comprobado científicamente pues que el jugo HIT haga más fuerte al niño, ¿no? Y el tercer comercial dice así. HIT me hace más fuerte y eso le encanta. HIT me hace más fuerte y eso le encanta. Carolina Piñeros, la directora ejecutiva de Red Papás y como le decía Juan Pablo, quienes pusieron la denuncia ante la superintendencia de Industria Comercio, quien nos explique por qué cree que estos comerciales pues son publicidad engañosa. ¿En qué consistió esa denuncia, señora Carolina? Bueno, pues muy buenas tardes, un saludo a toda la mesa y a la audiencia. Muchas gracias por traer este tema. Yo creo que, como ustedes ya bien lo dijeron, pues nada de lo que están diciendo allí se puede verificar y se puede saber que sea cierto. Entonces, por eso creo que la SIC hizo en este momento algo histórico. Nunca en la historia de la SIC había, digamos, aceptado una denuncia de estas características. La SIC podría también, porque el tema de publicidad engañosa es su responsabilidad y podría haberlo iniciado la SIC de oficio. Nunca lo ha hecho. Entonces, lo que es histórico acá es que realmente estamos empezando a pensar en las niñas, en los niños, en los adolescentes. Y esto está muy conectado, digamos, para que nosotros entendamos es que si estamos diciéndole a las mamás y a los niños que GIT debe estar todos los días en su lonchera, pues muy seguramente esto se conecta con la situación también de salud, con todos los problemas de sobrepeso y obesidad que está empezando a tener la niñez colombiana. Recordemos que en el 2015 ya uno de cada cuatro niños en Colombia tiene sobrepeso u obesidad. Entonces, yo creo que esto es un tema muy importante y es una forma de responderle a la ciudadanía sobre que no es inocuo lo que están diciendo, digamos, en estos mensajes. Nosotros hemos hablado desde nuestra campaña de No Comas Más Mentiras. Entonces, todo lo que ratifica es que sí, que muchas de las cosas que les damos a nuestros hijos, muchas de las cosas que se publicitan, pues realmente no se publicitan con la verdad. No están siendo honestas con el consumidor, no están siendo honestas con las niñas, los niños y los adolescentes que pueden llegar a creer que esto los hace más fuertes, que es fruta de verdad y pues todas las cosas que ustedes ya nos contaron también poniendo estos mensajes al aire. Sí, estoy viendo aquí en la página de internet de ustedes, Red Papás y Madres, donde citan textualmente una frase de la Organización Mundial de la Salud y dice que los países deben desplegar esfuerzos para idear nuevas políticas o reforzar las existentes con respecto a los mensajes publicitarios de alimentos dirigidos a los niños. Y ustedes aquí en el país han dado una batalla dura, no ha sido fácil porque es que nos estamos chocando también con los intereses económicos, la publicidad, el consumo. Pero háblenos acerca de lo que hay detrás de todo esto y de la problemática que ustedes han investigado con expertos de lo que significa, por ejemplo, el azúcar y que podría ser un elemento silencioso, pero mal. Sí, Andrea, muchas gracias. Mira, resulta que lo que ha venido pasando, digamos, con la forma de alimentarse, digamos, de las personas es algo que es a nivel mundial. Todos los países en vías de desarrollo estamos encaminando a nuestras niñas, a nuestros niños y adolescentes al sobrepeso, a la obesidad, pero además con un tema muy complejo, asociado también a malnutrición. No era el niño que se veía gordito y uno decía, no, está sanito. No, hoy en día este niño que se ve gordito, lamentablemente tampoco está sanito. ¿Por qué? Porque todos estos productos que dicen, por ejemplo, tener fruta, que dicen llamarse jugos, o cualquier otro, digamos que yo creo que este es simplemente un ejemplo de todo lo que son estos productos ultraprocesados. ¿Qué ha pasado con ellos? Han desplazado de la lonchera otros productos. Por hablar de otro, los cereales de caja para el desayuno han desplazado otras formas de desayunar y se han posicionado, digamos, en el desayuno de las niñas, de los niños, en sus loncheras, en sus medias nueves, en sus onces, en su almuerzo, digamos, empiezan a estar estos productos de manera frecuente. ¿Qué es lo que pasa? Si esto se consumiera de manera de pronto esporádica, podría no tener este impacto. Pero como se han posicionado y como se venden y como se publicitan, pues están presentes realmente mucho más de lo que debería ser. Y esto es lo que se está convirtiendo en algo dañino. Un niño que crece con estos productos que además, por ejemplo, quiero decirles que estos productos ultraprocesados están inclusive en los que se llaman los sucedáneos para la leche materna. Muchos, nosotros tenemos otra queja por ahí también, para estas que se llaman como compotas, que no deberían tener azúcar, que no deberían ser, porque lo que dicen, digamos, las guías alimentarias es que estos productos no deberían tener toda esta cantidad de aditivos. Entonces, sacaron o sacamos de la vida de las niñas y de los niños estos productos y posicionamos otros. Y además, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que este no es un tema individual. El que se engorda no es el individuo, es la sociedad. Por la forma en que recibimos la publicidad y las ofertas. Pero, doña Carolina, en esta línea, ¿hasta dónde más que responsabilidad de la empresa que hace los jugos, es de la empresa de publicidad, de la compañía de publicidad, que crea estos mensajes? Porque finalmente, ¿a un publicista qué le dicen? Véndame esto. Y el publicista pues inventa un mensaje. Y en este caso, pues el mensaje contiene más fruta, la fruta de verdad. ¿La sanción no debería ir para la agencia de publicidad, que es la que está generando un mensaje engañoso antes que la empresa? Pues mira, el tema es que, en últimas, quien debe regular esto y lo que dice la Organización Mundial de la Salud son los estados. Hay un lineamiento que saca la Organización Mundial de la Salud en el año 2010, que dice que se debe regular y restringir el marketing de productos no saludables dirigido a niñas, niños y adolescentes. E insta a los países a que tengan esa regulación. ¿Qué hizo Red Papás? Es decir, nosotros tratamos en algún momento de que saliera una ley en el Congreso muy de la mano de no comas más mentiras y no ha sido posible tener la ley comida chatarra, que incluye una de los temas es, por un lado, contarle a la gente cuando un producto es alto en azúcar, en sodio o en grasas saturadas, pero por el otro es también que si es alto en estos ingredientes, no existe, digamos, esta publicidad engañosa diciendo que son saludables, que son naturales, que son lo mejor para los niños. Entonces, cuando no podemos sacar esto, dijimos, bueno, ya Colombia tiene y la SIC tiene, aunque nunca, como les cuento, había fallado en este sentido, pues tiene que velar por la publicidad engañosa. Por eso es que pusimos esta queja, esta queja se interpuso el 21 de diciembre de 2017. Tuvimos que hacer muchas cosas y muchas acciones legales para que esto saliera adelante, porque fue muy difícil sacarla, pero creemos que es muy importante y tiene que ser el Estado, porque imagínate, o si no, entonces llenando de multas a los publicistas, a los empresarios, no, yo creo que aquí es el Estado al que le corresponde poner la casa en orden, el que tiene que responder por la salud pública. Claro, pero es que una cosa es que la empresa, digamos, elimine de esos productos ese contenido que no es apto, por ejemplo, para el consumo de los niños y demás, y otra cosa es que lo usen en la publicidad, pues no que usen estos elementos, sino que sean creativos, y por eso, en ese sentido, quiero saludar a Mónica Ramírez, ella es la directora ejecutiva de la Comisión de Autorregulación Publicitaria, a quien quiero empezar preguntándole, pues, ¿hasta dónde puede un anunciante ser creativo en su publicidad? Porque, por ejemplo, escuchábamos ahora los ejemplos que ponía Julio, ponía Malta de Vida de Campeones, o Red Bull de Alas. Es más, ¿le puedo sumar algo a su pregunta? ¿Hasta dónde, doña Mónica, digamos, en este caso, don Postobón, el presidente de compañías Postobón o el director de mercadeo, dice, yo quiero que ustedes digan más fruta y yo quiero que ustedes digan más fuerte hacia los niños y contiene la fruta de verdad. O sea, ¿eso lo dicta el cliente o eso se lo inventa el publicista? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, pues, muchas preguntas surgen alrededor de este tema, que como decía la doctora Carolina, efectivamente marca un hito, es una decisión casi que sin precedentes, pero yo creo que por otra razón, y es que es una decisión muy robusta, muy amplia, muy extensa, que abarca varios temas, no solamente el tema de la publicidad engañosa y no solamente el tema de cómo a través de la información o la publicidad podemos afectar a niños, niñas y adolescentes. Muy importante advertir, esta es una decisión de primera instancia, aquí todavía faltan unos recursos, es decir, la discusión resulta bien interesante, todavía lo que se viene, y lo otro importante para aclarar es que no hay en la decisión una restricción al producto como tal o a su comercialización, sino más bien es una sanción relacionada con una, en consideración de la super o en opinión de la superintendencia, en una exageración sobre los atributos que se informaron en la publicidad y en un engaño al que se puede llevar a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de consumidores en relación con lo que se decía en la publicidad sobre el producto. Entonces hay unas normas aquí súper claras del Estatuto del Consumidor y de la red de adolescentes que se tuvo en cuenta por la superintendencia. Entonces hay muchísimos temas tan importantes en la discusión de lo que se viene para ir respondiendo preguntas. Pero venga, doña Mónica, yo quiero que volvamos a lo que señalaba Paola, y es, ¿el publicista quien crea el mensaje tiene que verificar los atributos del producto? Es decir, tiene que decir, oiga, yo no voy a decir aquí que esto tiene más frutas y de verdad no tiene fruta. Sí, para allá voy. El Estatuto es supremamente claro en que el anunciante es quien responde por lo que se diga en la publicidad. Entonces aquí la responsabilidad legal es del anunciante, él es el que responde por el contenido de lo que se diga en las piezas. Por supuesto, consideramos que desde el punto de vista ético es muy importante que los publicistas y quienes están en toda esta cadena digamos de valor de la publicidad también estén comprometidos con los derechos. Y es también, por supuesto, algo que debe desde las empresas empezar a cuidarse, ¿no? Que los creativos dentro de la empresa, cuando tienen claro qué es lo que quieren comunicar, pues así se lo digan a su agencia y también tener la pauta creativa y el anuncio, pues hagan una revisión del mismo para ver si este se ajusta no solamente a la ley, sino también a las normas éticas que existen para esta actividad publicitaria. Es decir, es un trabajo que yo creo que desde el punto de vista ético debe ser compartido, pero legalmente la sanción va para el anunciante. Un anunciante puede ser creativo, pero no puede decir algo que no sea verdad, tiene que ser honesto en lo que vaya a decir. Sí, ético sobre todo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay que diferenciar dos conceptos claves que son información y publicidad. La información es el suministro de datos objetivos del producto. Cuando yo hablo sobre la naturaleza, las condiciones, los ingredientes, los componentes, el precio del producto, pues sobre esos datos yo no puedo mentir, no puedo exagerar. Esa información, si la suministro en la etiqueta del producto o en un anuncio publicitario, pues tiene que ser información que como es objetiva debe ser veraz y debe ser verificable, debo poder verificarla o comprobarla, por un lado. Y el otro tema es la publicidad. La publicidad es un mensaje a través del cual yo pretendo influir una decisión de consumo. Por eso es que en la publicidad se admiten recursos creativos y un lenguaje creativo. Entonces, la publicidad puede tener esa licencia de traer para el mensaje, para ser seductor para el consumidor, algunos argumentos, algunas partes del mensaje que no sean veraces. Lo que es importante cuidar, ¿dónde está el límite de esto? Es, para no incurrir en lo que se llama publicidad engañosa, es que ese mensaje, así contenga información que no sea veraz, repito, no pueda inducir error al consumidor. Cuando el me inducir al consumidor a un engaño, es decir, engañarlo para que adopte la decisión de consumo, ahí es donde podemos hablar de publicidad engañosa. Pero, por defecto, la publicidad tiene que hacer uso de unos recursos creativos. Por eso, bebida de campeones, el Red Bull te da alas, tradicionalmente son tipos de anuntamente, no son idóneos para engañar al consumidor. Axe, del cielo te caerán ángeles. Es decir, estos no son mensajes con los cuales el consumidor salga corriendo a comprar el producto más rápido. Como no son idóneos para engañar, no se consideran publicidad engañosa. Doctora Mónica Ramírez, directora... Y utilizan un recurso creativo. Esa es la línea que hay que tener en cuenta para analizar la publicidad engañosa. Bien, directora ejecutiva de la Comisión de Autorregulación Publicitaria, Mónica Ramírez, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. También a Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás, quienes pusieron la denuncia que lleva a esta sanción en primera instancia para Postobón. El sin sabor de Postobón. Doctor Hernán Peláez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esperemos que esto sí le dé a usted fuerza. El siguiente contenido de programa con mucha novedad en el tema del fútbol. Eso le va a dar fuerza. Entonces, no hago más, no les quito ni un minuto más. Llegó también Martín de Francisco. Don Martín, buenas tardes. Buenas y santas. Sí, vamos a expedir unas andanadas bastante periódicas de noticias. Así que, por favor, atentos. Juan Pablo, muchas gracias. No, no, no. Ustedes, muchas gracias. Señores, el martes nos volvemos a oír a la misma hora de siempre, al mediodía. Pero quédense con la W porque llegaron Peláez y de Francisco con fútbol y algo más.